y otro tipo de aves, no sé yo, pero es una maravilla y ahora el fin de semana los pobres... aquí habían cisnes hubo este año, yo no sé si todavía podremos ver, espero que sí pero andaban 7 parejas de cisnes coscoroba que es un cisne nativo, que también es una vez migratoria no, no, un flanco completo tiene la punta de las alas, negro claro, y es una vez migratoria que en esta fiesta empieza a migrar al norte en busca de mejores condiciones ¿cuál es el problema? que el cisne coscoroba parece un ganso y aquí hay mucha gente que todavía caza como no hay un conocimiento, no hay un desconocimiento de lo que es además de una vez que está en un estado vulnerable claro, porque a veces el cisne de cuello negro muchas veces se cría casi como ornamental por ejemplo, aquí de repente aparecen unos, pero son los del cementerio que vienen y están aquí un rato y después se van, de hecho ahí en Quince Norte, en los edificios Coraceros en la parte de atrás que tiene una laguna también de repente se posan ahí los de cuello negro pero el cisne coscoroba no, el cisne coscoroba que anda en bandada que anda en grupo y que se ha visto afectado por esos actos que yo les estoy mencionando y además por el impacto que existe aquí nosotros vamos a ver que cerca de la última mirador hay incluso un cartel que dice silencio, aves descansando y al lado tenemos un galpón donde hacen eventos todo el verano es como cuando dice no botar basura entonces tú ves ahí un montazón de basura bueno, ahora vemos que ahí en el CIDA está empezando el rodeo está empezando, digo yo ¿y eso funciona? aquí no hay nadie que diga no entrar alguien me mencionó aquí que si no hubiese sido porque se fijó donde estaba la entrada tampoco se habría dado cuenta porque estaban clavando unas cosas para montar caballos ahí en la entrada al parque entonces son usos incompatibles ¿qué tan ecológico es este parque? esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ¿y por qué pasa? la gente de Concord sabe qué pasa le interesa a la gente de Concord esas son cosas que hay que irse preguntando entonces no sé si alguien más tiene una pregunta o esperamos que llegue Tania con la otra persona avanzamos y nos alcance avanzamos y nos alcance la cosa es conocer